Esta luna gentil de primavera, tranquila y placentera, que reina en el azul. Cuna de un rayo que no quiso vibrar, caeré librose del capote del ojo que en la noche esquiva y huye la humedad de mayo. Esta luna gentil y placentera, mujer y arfín, se reminco la espalda, bajo taconeando tu lacera y recostada al pie de la girada, bajo al guardar que me ruido y de esta manera es. Y aunque me arfombre la tierra de las flores más bonitas, y aunque ampare mi espalda con un manto de luz y la mirada, por siempre me rodé. Si arfín me quita el más dulce y amado de los hombres, me tendré que morir. Y padre río, ¿dónde fuiste a ocultar el amor me dio? Betis se mudeció, los ruiseñores dejaron de cantar, y contuvieron su risa de cristal los satanores, y lípidas las flores, y rígidos los tallos, o no mercieron con sus cuerpos a compás, y esparcieron sus tonos de aromas y dolores. Y el campo tumba fue cuando supieron, oí, ojo que lo vieron, la muerte del amor de sus amores, llevar Guadalquivillan con sus ondas, cimbreándose curva entre las ondas, y me yaciendo pusieron la mantilla, y el tornado del puente de Triana, publicó en las pantosas pesadillas, y Córdoba sultana, y ronda la moruna la serrana, y plañen por el torero maravilla, hijo infeliz de la fecunda hermana, orgullo y preve la sin par sevilla. Lloran ante la rea los bordones, reprocheándole parte la falseta, y Lloran arpulsa los corazones, los sonajeros de la bandereta, los sinos de martirio y de los mantones, los calados del u de la feineta, y Lloran arpulsa las protecciones, los nardos de piada de la saeta, ver vidas musicales oraciones, de un pueblo de poetas, que unta en sus feriles diversiones, con la gracia sutil de los setetas, ven pasajeros, y dobla tu rodilla, que en la semana santa de Sevilla, porque ha muerto José estaño estrena, lágrimas de verdad, la macarena.